¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El Aventón Un día me decidí con mis primos a salir de viaje en la camioneta de uno de ellos. Agarramos camino hacia Acapulco. Alrededor de las 7 de la noche salimos del DF. Como varios jóvenes, solo queríamos ir a beber y a divertirnos. Íbamos platicando de los lugares que visitaríamos al llegar a Acapulco, para así poder ligar. Alrededor de las 11, 11 y media de la noche, estábamos llegando a Chilpancingo. Nos paramos a comprar algunas cosas en una tienda de autoservicio. Después de eso, avanzando un poco más adelante, la verdad no recuerdo el nombre del pueblito, pero a lo lejos, vimos a una mujer de muy buen ver pidiendo un aventón. Entonces, como aún teníamos espacio, y sinceramente, con alguna otra intención, decidimos detenernos. Le preguntamos que a dónde iba, y nos dijo que no muy lejos, que estaba como a 30 minutos en coche. Le ofrecimos llevarla, y ella aceptó, así que seguimos el camino. Nos dijo que ella nos avisaría en dónde la dejáramos. Le preguntamos que, que hacía una mujer tan guapa, tan tarde y tan sola en la carretera. Ella nos dijo que tuvo que ir a comprar unos víveres que necesitaban, ella y su abuelo. Nos dijo que el señor ya estaba en muy malas condiciones, y que ya era muy viejo. Que entre las cosas que compró, había medicamentos para su abuelo. Uno de mis primos, aprovechando la situación, le preguntó que si ella no quería ir con nosotros a Acapulco. Que al fin y al cabo, estaba cerca, y que él mañana la traía. Ella dijo que sí, lo que se me hizo muy raro, ya que ella había dicho que su abuelo estaba muy viejo y enfermo. Pero, me imaginé que había alguien más con el señor. Bueno, mi primo siguió platicando con ella, y tratando de ligarla. Él le dijo que la acompañaba a dejar las cosas a su abuelo. Ella nos indicó que más adelante nos paráramos. Vimos un camino de terracería muy solo. Ella dijo, Aquí espérenme, es que si mi abuelo se da cuenta que vengo con alguien, se me va a armar. Mi primo necio decidió acompañarla, y ella terminó aceptando. Nosotros lo dejamos ir. Después de eso, pasaron unos 30 minutos, y ni sus luces. Al principio pensábamos que él estaba haciendo algo con aquella mujer. Pero, nos pusimos a pensar que era ilógico, que una mujer así de la nada, haya decidido bajarse en un lugar en el que no se veían habitantes. Decidimos entrar al camino de terracería, y a medio camino, subiendo el cerro, vimos a mi primo corriendo hacia la camioneta, como asustado. Se subió muy rápido, y nos dijo que diéramos la vuelta inmediatamente. Entonces mi otro primo y yo nos asustamos bastante y dimos la vuelta. Le preguntamos qué había pasado. Él dijo que ella estaba muerta. Le preguntamos que qué había ocurrido. Si él había hecho algo, o qué. Esperamos a que se relajara, y cuando estaba más tranquilo, nos contó que aquella mujer le dijo que ella siempre había querido salir de ese pueblito, y por las condiciones de su abuelo, nunca lo había podido hacer. Y él le dijo que por lo menos, una noche, él se la iba a llevar. Entonces la siguió hasta una casita en mal estado, como abandonada. La chica le dijo que la esperara sentado sobre una piedra en el camino, mientras ella iba a dejar los víveres y agarrar sus cosas. Entonces él decidió esperar, hasta que pasó una pareja de una casita que estaba cerca de ahí. Se detuvieron a preguntarle si estaba perdido, y él les contestó que no, que estaba esperando a la mujer que vive en esa casa. Ellos se voltearon a ver y le dijeron, Mire joven, no es la primera vez que pasa. Esa mujer falleció hace 10 años en la carretera. De hecho, en la entrada de este camino, hay una cruz con su nombre, y una pequeña foto. Ella se había ido a buscar las medicinas para su abuelo, pero desafortunadamente, unos hombres la subieron a su coche, la ultrajaron y asesinaron. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado ahí en donde está la cruz. Dicen que desde ese día, ella aparece en la carretera, pidiendo un aventón. Hemos visto a varios hombres sentados aquí en la misma piedra donde tú estás. Si no nos crees, ve a ver que esa casa está abandonada. Al salir del camino, quisimos comprobar si era cierto. Y efectivamente, ahí estaba su foto, en la cruz. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales, que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue, LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.